Último momento, Último momento, Último momento, Último momento. Y mucha atención a este informe de Último Momento, Ernesto Alonso Rojas en el Valle de Sula. Una persona muerta a esta hora de la tarde se reporta en el sector de Choloma. Choloma en el departamento de Cortés a esta hora, Neto. Buenas tardes. Último momento, Último momento. Tarde, buenas tardes, Alex Fabricio Cáceres, buenas tardes, televidente de HCH, Televisión Digital. Un lamentable suceso se ha dado aquí en la calle principal de la colonia López Arellano, que pertenece al municipio de Choloma, Cortés. Aquí en el departamento de Cortés, televidente de Abre Como Habla, Televisión Digital. Una dama ha perdido la vida aquí, fue atropellada por un vehículo. El vehículo que estamos observando aquí a la distancia, un pick-up, un pick-up de color azul, que usted puede apreciar, la trompa está totalmente, parcialmente destruida. Aquí la dama se encontraba, la dama se llamaba Adelina Marín. ¿Usted es una familia de ella? No. ¿Ah, son familia de ella? No, yo soy el papá. ¿Que conducía el vehículo? Sí, sí. ¿Andaba en exceso de velocidad, dice la Policía Nacional de Tránsito? No, el que andaba en exceso de velocidad fue un rapidito que le quitó la vía. ¿Pero es que andaba tomado su hijo? Pues, a saber, de repente sí. ¿De repente sí? Sí, él venía del aeropuerto de traer una mercadería que siempre nosotros... ¿A qué se dedica su hijo? ¿A qué se dedica? Nosotros somos chatarreros, recogemos chatarra. Somos chatarreros. Ah, chatarreros, andan recogiendo chatarra para ir a... Sí, ahí en Bema vender. Ahí en Bema. Sí, entonces resulta que él venía del aeropuerto de traer una mercadería que nosotros siempre regalamos. El mercadería ahorita para... ¿A usted el papá de Herbera? ¿Está detenido él? Usted ya está detenido y ya lo tienen ahí en la posta a él. Bueno, es lo que podemos informar. Aquí está la señora, se llamaba Adelina Marín. Este es el dato que me han dado. Aquí aparentemente hay familiares de ella. Fue embestida por este vehículo que está a la distancia. Están observando ustedes un pick-up. Se dedicaban a la recolección de chatarra. Nos ha dicho el padre del motorista que está detenido. Este hecho se ha dado Alex Cáceres. Aquí está la mamá de ella. Tiene usted una familiar de ella, ¿verdad? Familiar de Adelina Marín, ¿verdad? Ah, es su tía. Sí, es mi tía. La atropellaron. ¿Cuántos años tenía su tía? 60 años. 60 años. ¿El nombre completo es su tía? ¿Entendemos el dolor que usted está pasando en este momento? Mi tía se llama Adelina Alberto Marín. ¿Adelina? Alberto Marín. Adelina Alberto Marín, 60 años. Sí. ¿Ella que vino a comprar aquí? ¿O qué estaba haciendo aquí? Hablando tortillas aquí en la esquina. Más bien ahorita se llevaron a otra muchacha también que la atropellaron. Hubo otra persona golpeada, ¿verdad? Se llevaron a la emergencia. ¿La dueña del negocio de las tortillas? Allí estaba ella. ¿Muy cerca de aquí vive su tía? Ella vive aquí en el pasaje adentro. Y vino a comprar tortillas para hacer la cena, para preparar la cena para su esposo. Sí, ahorita a las 4 de la tarde. No, ella no tenía esposo. No tenía esposo. Sí, solo con sus hijos vivía ahí. Bueno, pero ya sabe que está detenido un motorista que atropelló a su hija, a su tía, perdón. Sí, ya lo detuvieron, muchacho. Bueno, muchas gracias. Tenemos su dolor, ¿verdad? Bueno. Como pariente cercano. Bueno. Bueno. Ha escuchado, Alec Fabricio Cáceres, Adelina Alberto Marín, 60 años. Andaba comprando tortillas, Alec Fabricio, miren, comprando tortillas para preparar la cena. Y fue embestida por el conductor del vehículo, que también está detenido. Y, pues, versión que se maneja que supuestamente, supuestamente, andaría en estado de debilidad. Pero eso va a ser hasta que se le practique la prueba de alcoholemia, la que va a determinar si andaba o no andaba los efectos de alcohol esta persona. Porque son las autoridades de tránsito las que van a definir. Así que, este hecho violento, Alec Fabricio, dándole cobertura aquí, en el municipio de Choloma, en la colonia López Arellano. Donde andamos dándole cobertura también a sucesos que se dan en el norte del país. Con Víctor Carranza, el niño en cámara, Alec Fabricio Cáceres. Seguimos como periodistas de turno, la noche de hoy, domingo, hasta la madrugada de mañana, lunes. Presencia informativa y noticiosa. Alex, con usted en los estudios a esta hora.